Hola chicos, que tal? Bienvenidos a un nuevo video para el día de... para este canal Estoy un poco trabado, todavía no asimilo Porque me enteré hace muy poco y lo posteé en el Twitter del canal chicos Que el evento del día de San Patricio, como ustedes ya están viendo en la pantalla Si, se hizo oficial y iba a salir dentro de un par de horas Pero lo que llamó muchísimo la atención es que no iba a ser un evento Así como fue el evento de Año Nuevo Lunar Como el evento de Navidad, como el evento Toti O como cualquier otro evento en la cual podríamos jugar Ya sea en tipo un modo campaña o haciendo una línea sucesoria Para poder conseguir jugadores, monedas, XP, habilidades, lo que sea Si, no fue así porque como ustedes lo van a ver Les voy a mostrar que es el evento, es netamente Pay to Win chicos O sea, ni siquiera ese evento, es un mini programa que se está llevando a cabo Y de verdad, todo muy mal lo que estás haciendo Porque San Patricio es un evento muy pero muy grande Y de verdad la comunidad de FIFA Mobile desde hace varios años lo viene sacando Y para este no debió haber sido la excepción que nos trajera salvo muy corto Si, así que pues nada, de verdad muy mal por parte de los de EA Sports Y todos los diseñadores que se encuentran Aquí estamos viendo chicos Y bueno pues como ya se sabían varios de estos jugadores Que iban a salir porque Al momento en el cual salió el ataque enfrentado Ya se supo que jugadores iban a ser para los que son El día de San Patricio Y pues aquí están Disculpen que estoy un poco mal La novedad No era mucha Pero ya se sabía que un jugador iba a estar presente Y era Coleman El que estuvo el año pasado Anteriormente El jugador del Everton chicos Ahí está, está otra vez Como el de mayor media El de mayor GRL Y una media de 92 Con el refuerzo de compuesto En su posición madre Claro está lateral Derecho chicos Ahí está la velocidad Está muy bueno este jugador de verdad Tiene muy buenas estadísticas Tiene muy buenos atributos Las entradas El marcaje Aparte de tener muy buena velocidad Aceleración Está muy chetado en lo que es el tema del marcaje Otro que también salió el año pasado Y en un evento Fue Foster Chicos ahí está Foster Un grandísimo portero de verdad Y además Se puede comercializar O sea todos estos jugadores Se pueden vender Si es que lo llegan a adquirir Y este Foster Pues va a ser Está muy chetado Chicos eh La estirada del portero La colocación Los reflejos Las paradas Y demás Está muy bueno eh Otro que también podría dar La sorpresa dentro de todos ellos Es este jugador Long Este jugador Long Como ya les había mostrado En un video Que iba a estar presente Porque es netamente de Irlanda Y ahí está chicos Tiene muy buena velocidad El esprintar La aceleración Está Está por ahí Pero creo que si lo podemos mejorar Este sería una muy buena carta Porque la finalización La potencia de tiro El tiro lejano Es bastante similar A la de Jovinko Chicos O sea Está muy chetado También ese Long Otro cual más Que podría ser una gran sorpresa Y que sobresale dentro de todos Es este jugador Bartra Chicos Este jugador El español Bartra Que actualmente está en el Real Betis Nuevamente regresó Porque estaba en el Borussia Dortmund Y ahora está en el Betis Nuevamente eh Así que Ahí está Bartra Chicos Con la aceleración Tiene muy buenos atributos Para ser un defensor central Pues tiene bastante Pero bastante aceleración Tiene el marcaje La agresividad Las entradas Los cabezazos La fuerza se queda un poco corto Porque no es tan corpulento Pero igual Está muy chetado Esa carta también Otro que también Podría llamar la atención De muchos Sería William Carvalho Su posición madre De William Carvalho Es mediocampista central Defensivo Pero en esta oportunidad Lo han puesto Al jugador portugués En mediocampista central Ahí está Obviamente Los atributos De un mediocampista central No son tanto De velocidad Pero En lo que viene a ser El marcaje En la agresividad Las entradas Incluso La compostura Está muy Pero muy bueno También lo que viene a ser Los pases cortos Y los pases largos Está bien Pero bien chetado Así que chicos Este sobre Te vale Pues que Te vale 500 500 mil monedas Y tienes la oportunidad De llevarte Te da un trébol Dorado En la cual dice Contiene un trébol dorado Aleatorio De 1 al 12 Y ahí Luego te viene Hoja de la suerte Por 10 O sea Te da 10 hojitas De la suerte Luego Que más hay acá Vamos a ver Si conviene O no conviene Porque estamos viendo ya Y tenemos que gastar Al menos Un millón De monedas O si no Mil FIFA points De cada uno Bueno Como ya se sabe El sobre De 10 mil FIFA points Que te asegura El artículo Bueno La camiseta Asegurada Y bueno Te da más oportunidad Con otros jugadores También están También están las fichas Que nos van a ayudar Para conseguir Al menos Uno de estos jugadores Chicos Ahí está Según El número Que nos toque Obviamente El de mejor Tendría que ser Ahí empieza a cargar El mejorcito Tendría que ser Claro Está lo que viene No si me puede tocar Un jugador Vamos Por favor Que sea un jugador Y a sports Ya que nos está robando Todo lo que se viene Porque queríamos un evento Y nos da sobres O sea Que verdadera porquería Que basura Que es esto Así que Pues nada Acá se viene El primer sobre Chicos Por favor Regálame tu hermoso Seilike Comparte el video Suscríbete al canal Y activa la campanita Para más videos Como este Informativos Al 100% Así que Pues nada Vamos a ver Que tal nos toca En este sobre Desenme toda la suerte Del mundo Por favor Reviente ese botón De Seilike Si ahora mismo Así que Vamos A ver Que nos toca Y es Y es Trebol Dorado 1 O sea Nos toca El más bajo De todos Que es esto Que es esto O sea Nos toca Un Trebol Dorado 1 Ni siquiera Un 3 O un 2 Ya El 1 El más bajo Increíble Y pues acá Están Las hojas De la suerte O sea Que verdadera No lo sé Bueno Encima Te puedes gastar Todos los millones Por tratar De conseguir Algo Voy a gastar Otros 500 Mil Monedas Otras 500 Mil Monedas Para que al menos Me toque No el 1 Pues que me toque No sé El 6 El 7 Por lo menos No Y a ver A ver A ver A ver Y es El 2 Es en serio 1 2 O sea Que Para poder llegar Tenemos que gastar 1 por 1 O como es la cosa Y 10 Hojas De la suerte O sea De verdad es así No lo sé No me quiero arriesgar No quiero gastar Más millones Más de un millón De monedas O sea Tiradas A la basura Bueno chicos Me sacrifico Me he sacrificado Por ustedes Bueno Todavía no sé Si Si vaya a tener Alguna suerte De todo esto Lo que estoy haciendo Pero ya De por sí No sé si sea algo Recomendable Igual A ver Tengo oportunidad A ver Si puedo sacar Al menos Uno de esto Uno de esto O sea De 1 a 5 Tengo que A ver Tengo Una sola Oportunidad Ah ya Tengo el sobrecito Y tengo Bueno La verdad Que no sé Que está pasando Le doy A lo que son Los tréboles Porque tengo Más tréboles Así que A ver Si está esa suerte De nuestro lado Por favor Incluso de 1 a 3 Podemos tentar Con la suerte Y es Y es Y es Un solo trébol O sea Que Pero que Pero que No sé Igual voy a seguir Intentando A ver si me toca Algo por favor Quiero ese jugador Al menos Un jugador Solo uno Solo te pido uno Nada más O sea Solo un jugador Por favor Y es Otro trébol De la suerte Estamos bajando No sé Este El otro jugador Tengo que ver Tengo que ver El otro jugador Es un tal Borger Y es un No me gusta No me gusta Prefiero Este jugador Si es que me lo saco Prefiero Este jugador En vez de En vez de Del otro Definitivamente A ver A ver Y es Y otra suerte O sea Chicos Nos vamos a gastar así Prácticamente todo Y no nos toca jugador O sea No nos toca jugador ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Dos Dos hojitas De la suerte Dos hojitas De la suerte Por favor Quiero al menos Un jugador Dame uno solo Es lo único Que te estoy pidiendo Por favor Nada Increíble Tan solo nos quedan ¿Qué? Unas cuatro oportunidades Como máximo A ver El video épico Ahí se viene Ahí se viene Acá está el jugador Acá está el jugador Acá está Y nada Una Chicos De verdad Espero que ustedes tengan mejor suerte Que la mía Porque la verdad Yo no tengo suerte Para nada A ver Y otro Y otra hojita De la suerte O sea Nada Nada De nada A ver Por favor Nos quedan Tres intentos Nos quedan Los últimos tres Por favor Que se ven Ahí Y es Dos hojitas De la suerte Ya no sé Qué estoy haciendo Ya si Si lo voy a usar No lo voy a usar No lo sé Solamente pide el jugador Nada más Es lo único Que quiero Nada chicos Ya no sé Qué estoy haciendo Ya Por favor Y a Sports Tan solamente Un jugador Sí Sé que estoy llorando Pero Pero quiero al menos uno Dame solamente Eso es lo único Que pido Y nada Nada De nada Chicos De verdad Qué feo De verdad Qué triste Qué es mi vida En los comentarios No sé Si ustedes tienen suerte O no O es mi cuenta No tengo la menor idea Que pero qué feo Jugador Por fin Jugador Chicos La 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 victoria Ahí está Ahí está El jugador De la República De Irlanda Uy Genial Por fin Por fin Ya me estaba muriendo Ya me estaba muriendo Y nos tocó El jugador No importa Yo solo Quiero el jugador Ahí está Chicos De verdad Se ha conseguido Se ha conseguido Para el canal He gastado Un millón de monedas Para conseguir Este jugador Si lo vendo Obviamente Tengo que recoger Más monedas Pero ahí está Ahí está Y uff Eh uff 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 Vamos a ver Un poco De sus atributos Guau 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 Recién lo Guau Chicos Pero que Pero que bestia La aceleración La velocidad Al esprintar Que bestia Chicos Guau Y es GRL 85 Imagínense No se 90 100 Osea Que increíble Jugador Guau 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 Que sacada Que sacada Déjame tu like Se merece Este video Tu hermoso Y grandioso Like Tu grandioso Y hermoso Seilí Que es lo que quise Decir Guau 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 Como ya no pienso Comprar más Como ya no pienso Comprar Ningún jugador Voy a probar La suerte Porque Supongo que Por esa fichita También tenemos La oportunidad De sacar Un jugador Así que No pienso Comprar más No pienso Gastar más monedas Ya gasté Un millón De monedas Y a ver Lo que sea Que nos salga Y es Dos Ah bueno Ah bueno Tenemos Tenemos Para Tenemos Para poder Tentar la suerte Tenemos Para tentar La suerte No se Este jugador Puede ser Puede ser El Borger A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Si intentamos Esa suerte Ahí está A ver si se viene Un Borger Chicos Al canal No lo sé Igual lo que sea Que salga Yo ya estoy feliz No me importa A ver Vente Borger Vente Borger No me la creo No me la creo No me la creo Chicos En el último En el último Por favor Por favor Que increíble No me esperaba Esto La verdad Yo estaba feliz Con mi otro jugador Pero No me la esperaba Chicos Después de No sé Cuántos Lloros Dos jugadores Wow De verdad Wow 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 Increíble Increíble Que Que tal suerte Wow Que muy buenos El refuerzo De habilidad En más Diez Increíble Como ya no tengo Esa ficha Incluso Sería una verdadera Locura Si me llegara A tocar Otro Otro jugador Sería algo Muy poco probable Pero Pero hay que gastarlo Hay que gastarlo A ver No sé Igual yo ya tengo Dos jugadores Así que Más feliz No puedo estar Así que No importa Lo que sea Que me salga Acá Y es un jugador No No es un jugador Chicos No es un jugador Pero de todas Formas Increíble Que tal suerte La mía Pasé de ser Seibala O Seidibala A ser Seipatricio De verdad Pasé a ser Un Seipatricio Ahora Increíble Increíble Ahí está Está cargando Su carta Todavía O sea Ni siquiera Ni siquiera El mismo jugador Se la crea Por eso Ahí está Uy Que belleza De cartita Que belleza Verdecita Cambia totalmente Ahí sacamos Un ratito Apetit Y ahí está El otro jugador Que hermoso Que hermoso Que hermoso Se ve en el equipo Miren chicos Más colorcito Más colorcito Que belleza Ahí está Ahí están Los dos jugadores No me la creo Ni yo mismo Me la creo chicos Pero obviamente Me quedo con este Por los atributos Que de verdad Me fascinaron Que verdadera locura Que bestia Que bestia De jugador Ahí está chicos Por favor Si no estás suscrito ¿Qué esperas? Suscríbete al canal Así de simple Regálame tu hermoso Seilic Porque este video Lo merece Definitivamente Que lo merece Chicos Así que Activa la campanita Para más videos Epicos Como este Nos estamos viendo En un próximo video Cuídense mucho Chau 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 Y ya está.